Buenos días, grupo. Hoy, en solidaridad con el pueblo palestino, voy a leer un poema de un poeta palestino. El poema se llama Billetes de viajes y el poeta es Samir Al-Qasim. Es una llamada al despertar de las conciencias. Cuando un día sea asesinado, hallará el asesino en mi bolsillo unos billetes de viaje. Uno para ir a la paz. Uno para ir a los campos y a la lluvia. Y otro para ir a la conciencia de la humanidad. Te ruego que no desprecien los billetes, querido asesino mío. Te ruego que viajes. Gracias por ver el video.